Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de los testos orales en la comunicación. Como sabemos, cuando hablamos de la comunicación estamos hablando de un proceso mediante el cual se transmite una información y esta información obviamente en este proceso incluye, mejor dicho, los testos orales. Cuando hablamos de testos orales estamos hablando de emisiones que son realizadas a través de sonidos acústicos y que son escuchadas y a través de la escucha activa son decodificados e interpretado el mensaje que quieren transmitir. Cuando hablamos de estos, para definirlos, cuando hablamos de los testos orales vamos a entender que son emisiones habladas que se hacen de forma natural con la intención de transmitir un mensaje. Como decimos, van a tener la principal intención de transmitirnos un mensaje de forma oral y como forma vamos a tener principalmente a la conversación que esta se da entre dos interlocutores y que en este caso al ser un texto oral informal va a abundar en interrupciones y en cambio brusco de tema. Algunas frases que van a ser inacabadas e información que no está completamente definida. Como vemos en la conversación es lo que damos o lo que nos ocurre en la vida cotidiana. En la vida cotidiana encontramos a muchas personas, amigos de nosotros, conversamos con ellos y al entablar esas conversaciones estamos haciendo uso de la conversación porque no hay una estructura y tampoco hay un tema, una unidad de temática que se mantiene, sino que ahí podemos hablar de una y mil cosas y por eso es que dice que tiene esos cambios bruscos en los temas y también hay muchas cosas que no se terminan de aclarar. Dentro de las partes de la conversación tenemos la apertura, el cierre y el, perdón, el cuerpo y el cierre. En la apertura obviamente es el saludo, encontramos a alguien, lo saludamos, le decimos hola, hacemos apertura, comenzamos a hablar de un tema, de otro tema, del cuerpo y el cierre cuando nos despedimos y decimos bueno nos vamos en otra próxima ocasión y ya nos vamos. Luego tenemos el diálogo que en ese caso el diálogo sabemos que va a ser un intercambio comunicativo entre dos o más personas quienes van a expresar su opinión, sus ideas o sentimientos pero que va a existir un plan previo que va a establecer las dinámicas y los conceptos que van a ser tratados en este diálogo. Dentro de sus cualidades el que va a estar contextualizado al mismo tema porque sólo vamos a elegir un tema entonces vamos a estar contextualizados a que va a ser esa temática la que vamos a estar desarrollando, tiene la característica de unicidad porque sólo va a ser un tema el que se va a desarrollar, va a ser intertextualidad porque ya sabemos de que previamente tocamos temas similares entonces vamos a poder conectarlos con otros temas que ya hemos hablado y va a gozar de una mayor espontaneidad porque vamos a ir surgiendo, o sea la temática va a ir surgiendo de manera espontánea como vayan llegando las ideas pero siempre relacionadas a una unidad temática, o sea mismo tema que se va a ir desarrollando. Dentro de esta comunicación vamos a ver que vamos a encontrar una serie de signos lingüísticos y no lingüísticos que van a estar presentes. Primero vamos a ver algunos de los signos lingüísticos, ahí tenemos por ejemplo algunas llamadas al interlocutor donde lo que se intenta hacer obviamente es pretender mantener el contacto comunicativo y cómo lo hago con algunos vocativos o imperativos, escúchame, mírame, contéstame, entonces hacemos imperativos para llamar, como llamadas al interlocutor para que mantenga la atención o lo decimos su propio nombre y ahí pueden funcionar algunas muletillas, te acordás o este, bueno en ese caso esta muletilla de este repetidamente para justamente llamar la atención de la persona que con la que estamos hablando. También existen algunos modalizadores que en ese caso sirven para introducir el punto de vista del emisor. En mi opinión puedo decir yo pienso, considero que cuando hacemos ese tipo de expresiones estamos usando justamente modalizadores que nos sirven para introducir nuestra opinión que pueden también ser usados a través de los verbos y algunas locuciones adverbiales. Y por último también está la de Ixis que es una capacidad de lenguaje para señalar tanto lugares, tiempos y personas, algunos que ya se han mencionado y otros que se sustituyen. Por ejemplo cuando yo digo el fin de semana fui a una fiesta y ahí conocí a un nuevo amigo, ese ahí que es un adverbio está señalando un lugar que ya mencioné anteriormente y ahí se utilizan estos dos recursos, tanto la anáfora como la catáfora. La anáfora que es la que se utiliza cuando se va a mencionar un elemento o bueno se hace referencia a un elemento que ya se mencionó con anterioridad y la catáfora que es un proceso totalmente inverso donde primero se hace referencia a ese elemento y luego se describe quién es él. Dentro de los elementos o signos no lingüísticos tenemos los gestos y los ademanes que podemos estar haciendo. Cuando conversamos no sólo es información la que yo envío a través de los sonidos acústicos sino también la forma en que yo me presento. Si me presento con una cara poco agradable ahí voy a estar transmitiendo incluso más información de la que puedo decir a través de mi voz y por eso es que gran parte de la comunicación tiene que ver con los signos no lingüísticos que yo utilizo. Si yo estoy sonriendo entonces las personas van a decir ah esta está teniendo una actitud amigable pero si por el contrario me ven muy serio entonces van a decir ah no esta es una persona que es poco accesible y es por eso que los signos no lingüísticos se vuelven un elemento muy importante dentro de la comunicación y como parte de los textos complementan esa información que se quiere transmitir. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden que siempre pueden ver el vídeo las veces que sean necesarias, pausarlos en los momentos que ustedes decidan para tomar las atentaciones respectivas, formular su pregunta para que en una próxima ocasión puedan ser resueltas y gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.